Muy buenos días, bienvenidos a esta sesión 33 de la Comisión de Edilicia de Aplicación, Desarrollo Urbano y Obra Pública. Siendo las 12 horas con 13 minutos, el lunes 17 de febrero, vamos por iniciar hasta la entrega al partidor de Gobertos y nos ayuda. Con gusto y buenas tardes a todos. Voy a iniciar con el registro de asistencia y declaración del pueblo. Luis Arturo Casillas Peña, excelente. Miriam Guadalupe, Gonzalo González, estipulado. Gustavo de Jesús Navarro González, estipulado. Norma de Carmen Corozo González. Dito Samuel de Torra Hernández. Roberto González Gutiérrez, presente. José Antonio Bezara González, estipulado. María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Y María Concepción Franco Luz, estipulado también. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, integrantes de nuevo, porque tenemos como. Muchas gracias. Los de los atoros que aquí se toman son varios. La propuesta del orden del día es la siguiente. Primero, registro de asistencia y declaración del pueblo. Segundo, propuesta del orden del día en su caso, aprobación. Tercero, se autoriza el acta que se formula como motivo de entregación, revisión, validación y aprobación de los trabajos y autorización realizados por el Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día 24 de enero de 2020 en el Auditorio Miguel Hidalgo de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, que ha sido los asuntos tratados en la misma en los términos que se fueron expuestos y aprobados por la Asamblea. Siendo los siguientes, primero, se valide y apruebe el ejercer el presupuesto del fondo de aportaciones para la estructura social municipal para el ejercicio presupuestal 2020 en obras que cumplen con los lineamientos del programa emitidos por la Secretaría del Bienestar en Combate a la Pobreza, según la Ley de Coordinación Fiscal en su artículo 23. Asimismo, se valida y aprueba el ejercer el 3% para las gasas, asimilas y desoperación y ejecución de las obras y de ser necesario el 2% para el Programa de Desarrollo Institucional Codín, ambos del mismo fondo para el ejercicio presupuestal 2020. Dos, se valide y apruebe las obras y actividades que se recopilaron y priorizaron en la reunión que forman parte de la presente acta de conformidad con la lista de obras que se describen a continuación. Con punto número cuarto, petición realizada por el arquitecto José Jesús Aceres Cuella, director responsable de obra del Desarrollo Institucional denominado Colinas del Roble, ubicado al sureste del fraccionamiento Prados del Roble, al oeste de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, en la que solicita la autorización para que se modifique la correa y en términos de número 576-2018-2021, de fecha 6 de febrero de 2020, en virtud de que no se especificó que la recepción de obra solicitada corresponde únicamente a cada uno de los dichos estadounidenses. Con punto número quinto, petición realizada por el ciudadano de Tepatitlán de la Correa Hernández, para que se autorice dar seguimiento al proyecto, remodelación de kiosk y construcción de vanos públicos en la plaza principal en San José de Gracia, el cual ya está autorizado mediante actualmente también su número 655-2015-2018, de fecha 19 de abril de 2017, para que se realicen las modificaciones necesarias, tanto el proyecto como el presupuesto, así como lo necesario para que dicho proyecto se lleve a cabo. Sexto, puntos varios, y séptimo, clausura. Si están a favor del orden del día, a favor de manifestarlo. Muchas gracias. Sigamos con el punto número. Y el tercer punto, se autorice el acta que se formula como motivo de integración, revisión, validación y información de los trabajos y actualización realizados por el Consejo de Participación y Planificación para el Desarrollo de los Cuáles de la Carta de Nuevo Jalisco, celebrada el día 24 de enero de 2020, en la Universidad de Nuevo Jalisco de la Ciudad de la Carta de Nuevo Jalisco, así como los asuntos tratados en la misma, en los términos que fueron expuestos y asombrados por la salud. Muchas gracias. Y por eso tenemos publicado al licenciado Alistair Martín, del rango 2033, a quien pediría si lo permitimos para que tenga el uso de la voz de la que nos está presentando. Buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias. Para recordarles que nos dimos en la tabla de la suerte de la violencia y la plan, en validar y organizar y ordenar todas las decisiones, en esta presentación fueron 391 solicitudes de varios conceptos que se presentan. No todas le corresponden al programa del FAIS, pero en el cuadernón, por supuesto, son situaciones de la siguiente igual. Básicamente es que ya tenemos un monto que el Presidente de la República nos autorizó con un 10% o 12% de aumento al presupuesto que nos enseñaron en 2019. Ahora vamos a tener un presupuesto de 23.190.000 pesos. En el ejercicio fiscal pasado nos dieron 20.500.000, 2.500.000.000 de presupuesto. Quiero decirles que por este caso le contratamos todas las solicitudes y luego ya en la siguiente comisión empezaremos a contratar las más importantes y las más necesarias para las comunidades que así lo requieran. Hay muchísimo, volvemos a la hora de la intervención, vuelven a solicitarnos el 50% que vamos a hacer de comunidades de la educación básica. La participación primera es que se está recibiendo la lista completa con las profesiones. que se autoriza pues para subirlo al Pleno del Ayuntamiento, la lista como tal y el APA. ¿Sin priorizar todo? Bueno, y otra, si recuerdan, en varios momentos elidor Gustavo, elidor Barrios mencionaba de aquellas obras donde las personas pueden también participar con algo, el alcance de las metas que son mayores. O sea, habrá obras que por la naturaleza de ellas pues no hay quien participa más que el propio recurso. Pero hay obras donde los colindantes o algo dicen que se suman y la meta, la meta de alcanzar el año, ¿se acuerda que ya ha comentado en esta ocasión? Entonces, van a estar viendo los paquetes de obra en la que ellas ahí dicen, donde habrá la participación del tanto por ciento por parte de ya sea la comunidad, de los colindantes, de los colindantes, de los colindantes, de acuerdo a la obra que dice. ¿Sí? Y se menciona lo que ahorita decía el estado sobre la deslustración. La vez pasada sí, se vieron muchas. Hay otro tanto más, pero también tenemos otros sectores. Si se va a seguir, ¿se acuerdan? Aquí comentábamos cuestiones de drenaje y todo ese tipo de cosas. Vamos, porque es la necesidad básica. Pero hay otros sectores, otras zonas, otras autoridades que tenemos que viviéndonos sobre la marcha. Aquí ahorita es recibir la lista completa, anexa con el acta, que sería el primer paso. Y ya la idea después de la priorización de los paquetes. Hacer un comentario en relación a una pregunta que se ha recubierto en la última sesión. Dentro de la carpeta, cuando se reestructuró una red que se tenía, ¿viene también algo de esto? Entonces, hay una cosa que ya no se va a hacer. Vamos a seguir trabajando igual con las administraciones que llegan. Donde se podría pedir por adelantado todo el recurso del ramo. Pero esto implicaba obtener una forma de crédito. No se va a hacer así. Nosotros vamos a seguir sacando los paquetes conforme las administraciones que van llegando. Porque creemos que con la organización que hay, desde la jefatura del ramo, la dirección de obras públicas, el equipo de regidores, se está trabajando de manera que las obras están saliendo en tiempo y forma. ¿Sí? Entonces, no hay necesidad de pedir eso. No se hace porque era una de las preguntas que se tenía en esa sesión. Entonces, no se va a hacer así, se va a seguir trabajando con las administraciones que están llegando y los tiempos están listos. ¿Verdad? Sí, anteriormente se llamaba el Consejo de Colaboración Municipal. Esa dependencia que hacía ahora con la participación, no decir, si era peso a peso. Ojalá y a los mercadores de eso ya hagan. Sí, así es, porque hay mucha gente que está dispuesta a apoyar, a afrontar. Si podemos, a la parte, trabajar las cosas del ramo en ese tema, pues va a ser muy bueno. El tema de las, el segundo, el tema de las escuelas. Y no sé, yo soy de la idea de que primero hay que dotar a los seres humanos de agua frotada. Y luego el tema de drenaje y la lucha. Para mí esos tres servicios básicos son básicos, más que ayudar a las escuelas. Entonces, ojalá y si, traigo la colación, ejemplo, la guayabera. No se ha arreglado nada en la acera. La señora Gloria ya tiene prácticamente un año y no ha pasado nada. Ojalá ahora sí pase este año. No sé si fue el ramo, no sé si fue la publicación, la acerta, pero es increíble que tengan ya líneas de agua frotada. Y no tengan líneas de drenaje y el pretexto, o lo que el gobierno dice es que es una zona irregular. Pero ¿por qué tiene dinero frotada? Pero bueno. Y ver las escuelas y el gobierno ya está. Hay a poco. Anteriormente lo habíamos tratado de apoyar en el tema de las escuelas porque es, pues también es su obligación. Y nosotros no podemos, con el poquito que tenemos, pues estar estudiando todo. Yo creo que la primera, ya después de que se autorice la sesión de ayuntamiento, ya veremos de, ah, qué necesidades más importantes. Pero luego, yo creo que, como tú dices, agua, identificación de drenaje serían las más importantes y yo creo que vamos a empezar a atacar. Sí, vamos a ver en esto, ya platicando con el director de obras públicas y con el tesorario municipal, quieren que todas las obras que se ofrecen en esta ocasión, o la mayoría de ellas, o viendo las circunstancias exigidas de cada solicitud, vamos a solicitar la operación de los beneficiarios. De hecho, los porcentajes, para que no sean discusionales, van a ver un fundamento. Porque lo dicen, ¿por qué haya tanto? No es cuestión de personas, sino va a haber un fundamento de por qué se está solicitando ese porcentaje para los capítulos. ¿Sí? Porque depende de la necesidad, depende del área en la que quieras, área, o sea, del área en la que están, entonces ahí dicen, ah, esta obra es tanto, ¿sí? Entonces, en su momento, no se le han diciendo en cada paquete de qué porcentaje está. ¿Sí? Entonces, si están a favor, para el siguiente paso, para subir la sesión de ayuntamiento, la lista general, no priorizar, sino la lista únicamente está categorizada ahí, y el alta correspondiente, por favor de manifestarlo. Gracias. Sí, se va a la lista, se va a subir un punto condenado. Punto número 4. ¿Cuál es petición realizada para que se conozca la sesión de la escuela, director responsable de obra del Servicio Nacional Molina de Roque, ubicado a sureste, en la que solicitó la decisión para que se indique acuerdo de invitamiento número 576-2018, de amado, tiene el título de fecha del 6 de febrero de 2020, en virtud y no se especificó que la recepción de la época solicitada, que se conozca únicamente de la etapa 1, en virtud y de la salud. Y que se den a sus procesos, entonces únicamente de rectificar ese proceso. Entonces, si están a favor de aprobarlo. Gracias. Muchas gracias. Como punto número 5, petición realizada por el ciudadano regidólico, Samuel del Coro Hernández, para que se autoriza el siguiente proyecto de la nombración del diosco y construcción de manos públicos de la casa principal de San José de Gracia, de la cual ya está autorizado mediante el apuntamiento número 655-2015-2018, de fecha 19 de abril de 2017, para que se realicen las modificaciones necesarias tras el proyecto, como si se puede, así como si se sabe, para que mucho proyecto se lleve a cabo. Bueno, las tardes, ahorita, nos va a seguir ligar las copias. Gracias. Este punto, el ruido Víctor Samuel, está en seguimiento, y nos va a poner en contexto de historia y lo que se pretende solicitar. Entonces, Víctor, si nos ayudas, por favor. Gracias, buenos días. Bueno, pues, este es un proyecto que inicia con un programa en el 2017 llamado Reservio Anticipativo, en donde, pues, cuando ibas a pagar el redial a la primera oficina, tenías una pantalla y estaban en el fin de estas propuestas. Para eso, ya se ha terminado rápido. Esto fue en el 2017, como se había comentado, y termina el distrito de la gran, prácticamente dos meses, según los datos que se están revisando. Y en el caso de San José, ganan la construcción de, la moderación para donde quieras, con la construcción de datos públicos, con un 71.81% de la votación. Las otras dos obras eran, para mi presentación de la calle Donato Guerra, la iluminación en cancha del fútbol de la unidad. Entonces, dentro de ese mismo proceso, el día 7 de abril de 2017, se presenta un dictamen a la Comisión de Edilicia de Hacienda y Patrimonio, donde se acuerda, someter a la consagración del pleno constitucional, con varias obras, obviamente, y ya como se hicieron, creo que, desde otra vez, se nos faltó el kiosco. Posterior a eso, el 19 de abril de 2017, se queda asentado, en sesión de dictamiento, con el acuerdo 655, entonces, quedan en el paquete de obras, y obviamente, en San José, pues, perdón, el stop-by, y hoy en ese momento, estaba delegado, además, un oficio, el presidente, es un acto, el primero de junio, y el segundo oficio, el tercer de junio, es el que, el mayor presupuesto, no sé, posterior a eso, hacemos, si suma, otra compuesta, de la remodelación del kiosco, porque nada más, salía una, y la misma población, empezó a comentar, oye, este, por qué no, lo bajamos a otro nivel, y lo ponemos así, y asá, entonces, se analiza el diseño, en conjunto, un servidor, con el arquitecto, Samuel Amor, que va a definir su, su crédito, correcto, para el diseño, porque ya se había, hecho la plaza, entonces, se contempló hacer un kiosco, con ocho, bueno, tiene ocho esquinas, es octagonal, y tenemos cuatro fundadores, una de las esquinas, de las primeras cuatro, el principal, es la primera del hombre, y las otras cuatro, la mujer, va a tener un, un diseño interesante, lo tiene, de hecho, y bueno, a contarle que, se hace la elección, por medio del, consejo, consejo municipal, para la participación ciudadana, y se vuelve a, ahí en la plaza principal, se hace la elección, y gana el proyecto, número dos, con el 90%, pues, a ver, a veces, me dio la tarea, de empezar a investigar, los costos de cartera, de vida, etcétera, etcétera, y pues, al final de cuentas, hasta ahí quedó, en el presupuesto, teníamos, actualizados, ochocientos mil pesos, y yo creo que no, les gustó el presupuesto, porque, salieron los datos, aquí, de unas, porque tenemos, el presupuesto, de lo que fue la cartera, en su momento, en 2017, que era de doscientos tres mil, y, de lo que es la herrería, de doscientos diez seis, el más barato, y doscientos diez dos, el más caro, masiva, esa es la parte del IVA, con unos doscientos y casi dos mil, bueno, en total, eran, se daban en ese tiempo, como cuatrocientos sesenta, entonces, quedaron dos años, también, para hacer los baños, y, pues, hizo también un proyecto, hay otro, este es uno de los que me encontré, nada más, para que se, 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 los baños, quedaron bien, la parte, su, perdón, la parte, su, de la congregación, ¿y cuándo hiciste, se, 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 bueno, yo ya hablé con el, el radio de Nova Cuarta, anotando un poco, y dice que, al actualizar el precio, es más o menos el diez por ciento, cuestión de la reunión, de la cantera, no me, no me hubo pasado, el igual, este, por eso estoy, teniendo el apoyo de ustedes, para que me autorice, dar el seguimiento, este puye, ya está obviamente actualizado, este, se, 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 la propuesta es, un punto de acuerdo, para tomar a obras públicas, que actualice el presupuesto, que nos presente, este proyecto, como el presupuesto, y ya ver, de que manera, la construcción presupuestaria, se pudiera hacer, si, lo que preguntaba Víctor, tener ya el proyecto, ahorita, para si, 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 se toma bien, pues ya tenemos, para el ejercicio, si hay, por supuesto, en este, en este, que es eso, pues tomarlo, prioritario, tomarlo como prioritario, para el ejercicio 2021, pero que ya lo sepamos, cuando nos presentan, por ahí, en julio, nos presentan proyectos, el siguiente año, vindo tomando, para ir viendo, porque se viene razonando, y las personas, dicen, pues ya son con nosotros, y más cuando las, todas las demás obras, el paquete, ya se realizaron, pues en su momento, se fueron, se fueron, así, no sabemos que hay recursos, que acá se partó, pero hay toda la disposición, para que nos acudicen, precios, a través de la dirección, de las tendencias, como punto de acuerdo, de la situación. Entonces, enviar proyectos, a la derecha de la opción, para que la acudicen, ¿cuál tiene el proyecto? Ah, más que el, ¿cuál? Yo estoy, yo estoy acudicen, en un punto, a mí lo que me preocupa es, o no me interroja, en su momento, el dinero, estaba destinado para eso, en que se utilizó, ¿en que se utilizó? Si, el mismo, cubre la respuesta, si, que estaba en un presupuesto. Exacto, se suponía que, a la hora de que la gente pagaba, superviar ese dinero, iba a ser para la obra. ya está la partida, ahí sí hay que ver, como dijo, un expresidente, Miguel Franco, de dónde está el dinero, quién se lo tomó, quién se lo tomó, no sé si lo utilizaron, en otra hoja lo revisto. ¿Se supone que lo que está destinado para uno no se puede utilizar en otra? Sí, a mí me gustaría agarrar la pregunta y no necesito la falta de la nota. Simple, sencillamente porque, bueno, estoy diciendo, me cuento con esta hoja, pues actualizar notas que sí se lleva hasta acá. Que algunas fueron, lo voy a decir, con el nombre de una cochinada, porque los acabados pésimos, las pinturas se despegaron a los quince días, los cementos no sirvieron. Estoy hablando de obras que vienen aquí en esta mesa, ¿sí? Y que a mí me tocó ver. Entonces, pero bueno, a mí lo que me preocupa aquí es, primero, pues no estamos jugando con la ciudadanía, porque la ciudadanía participó en la elección de esa obra, donde se les dijo, si tú pagas tu impuesto, tienes derecho a elegir la obra que tú quieras para tu delegación, y hay un fondo destinado para eso. Entonces, en otros lugares, en otras delegaciones, sí se llevó a cabo. Entonces, en primer punto, me parece justo con la ciudadanía, con la Lucía de Gracia, que, este, se les acordó algo y no sirvió. Sé que no es esta la situación, pero sí podemos darle continuidad. Entonces, este, yo no me gustaría para si hicieramos un cliente sobre él, tiene que saber qué pasó con ese fondo, porque fueron recursos propios. Entonces, qué pasó, por qué no se destinó, y, este, porque eso se convierte en un justificante también a la hora de presentar el proyecto. ¿Por qué sacan ese proyecto y para otras delegaciones no? Ah, pues es un antecedente de que, en tal año, se autorizó para otras delegaciones y a San José no se le cumplió. Entonces, yo creo que con eso también podemos sustituir y sustentar el que sí se lleve a cabo en el punto. No es una obra costosa, la verdad, no es una obra tan costosa, pero sí es un compromiso. Y, aparte, se remodelaron las plazas, se remodelaron las cadáveres internas, y el kiosco se quedó ahí. Sí, ¿por qué? A mí se me molesta mucho que se hagan esos procesos. Entonces, aquí sería, sería, uno es turnar, tomando lo que hice, pero yo he buscado a obras públicas para que, entonces, la otra es turnar a mi cargador de la hacienda, porque, en su momento, tuvo que haberse tomado esta partida también para que me busque, y tuvo que reposar la organización. Sí, ahí pasó. Bueno, no es verdad, esta partida pasó y se aplicó en esta otra partida, porque ya trae partida. Entonces, sacaremos dos puntos, ¿es verdad? Sí, ¿qué nos sirve? Unos turnar a obras públicas para la actualización del proyecto. Se autoriza dar seguimiento al proyecto de remodelación de críos y construcción de órdenes públicos de la plaza principal, de la plaza de gracia, a través de la dirección de información y obra pública, de a quién se le solicita clarice los valores. Y, a su vez, también, formamos un acuerdo a lo que agrado de la hacienda para que nos diga, esa partida resulta estar a donde se apretó. En su momento, porque yo hubiera que hacer la esta partida, se tuvo que haber una reducción a esa partida, y, a lo mejor, es algo que 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 es algo. Y, al igual estaba, cellphone, una observación, si no se autorizara en este año, si por algo no se autorizara, tomemos en cuenta que van a tener que volver a tener otro presupuesto para decir que ya lo siguieron y, pues, no es válido. ya no es actual entonces se pide ahorita nuevamente y si se hasta el siguiente año hay que volver a establecer el presupuesto porque lo más probable es que los otros tengan entonces pues yo estoy de acuerdo con el regidor Gustavo que es una obra que está teniendo que no es tan costosa y que por simplemente por cumplir como dice por el que va a estar aquí se debe de realizar no se debe de pagar si quiere o si puede o si toca o sea, no es que lo diga entonces esas quedan además de solicitar el acabo de las que nos faltan que pasó con la partida presupuestal de otra obra destinada a un rato sanitario usted pasa por el segundo entonces estará a favor de aprobar la solicitud de China y séptimo clausura pues yo nada más quería preguntar su administración pues hablado de una iluminación que hay en cajilla que va a la traje bonito los trajes que nada más lo que interesa lo que va a hacer es que no nos citamos al delegado el año pasado él sigue con la intención de que la realicemos el atalor el atalor y se sigue con el atalor el atalor sí el atalor sí que vamos revisando después de la organización que pasa por su dinero está solicitado nuevamente y vamos a ver si lo tenemos yo porque bueno lo mencionaba el pedido de Roberto la prioridad de la luz abre en el margen yo también esto es parte de la seguridad de la seguridad y es un racionamiento donde vive mucha gente todos se están sentando en práctica ahora que no hay luz natural entonces aparte del peligro porque pasan los vehículos precios o la oscuridad es es un punto pues que se preocupa porque sí ya ha habido accidentes ya ha habido muertos entonces ese es simplemente mi de hecho trae unas fotos ahí porque porque si está ya un descurso porque el lado va con carreras y todo y uno tiene por donde no hay luz no hay delumbrado y no hay algo donde no sé un mandador o qué pareja porque si esto está muy sobre todo cuando terminan las lluvias cuando terminan las lluvias está complicado entonces si 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 estamos con el delgado hace 15 días que es el director el director y está nuevamente solicitado a ver si está diciendo con la que no que es la atención o bien muchas gracias vamos a ver el pacto pero ya lo voy a solicitar en el proyecto bien si nos toman después de eso para que si se 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 hay más tirado el control valio bueno no si si digo la calle su Vamos a estar preguntando ¿Cómo se metió la solicitud como tal? Creo que por medio de la organización yo dentro, lo que era del se llamaría el maposero el diseño de la joya creo que lo tomamos un lado si, nos vamos a recordar el maposero de la unidad deportiva de San José era en el maposero de la unidad deportiva de San José está la falla y tiene sonido un talo hasta el mundo que ha sido la maposera se está cayendo la falla entonces el maposero de la unidad deportiva de la unidad deportiva está cayendo entonces siendo las 12 con 40 minutos del día 17 de febrero de 2020 damos por terminada esta sesión número 33 de la Comisión de Edilicia de Aprendación, Desarrollo Urbano y Ombra Pública Muchas gracias Gracias